Con un gran Vinicius, con un gran Vinicius. Se habla mucho de Mbappé. He marcado dos goles Mbappé y que veréis aquí en el chiringuito. Imaginaos la situación. Florentino Pérez y el presidente del PSG. Florentino, quiero a Mbappé. ¿Cuánto cuesta? Y le dice... Esto, más Vinicius. Imaginaos, ¿eh? Quiero a Mbappé, y le dice el PSG a Florentino. Vale, dinero, más Vinicius. Yo digo que no. ¡Hola, Sandra!